A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte Y llevar esta palabra de aliento, que termine todo tu sufrimiento En el nombre de Jesús, amén A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte Y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones En el nombre de Jesús, amén Que se abran los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor te cubra día tras día Que se abran los cielos, que se llene tu vida Que la misma presencia del Señor te cubra hoy A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte Y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones En el nombre de Jesús, amén Que se abran los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor, que la misericordia del Señor te cubra día tras día Que se abran los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor te cubra día tras día Que se abran los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor te cubra día tras día Gracias por ver el video.